Hola, soy Héctor Mendoza, voy en tu salón, pero creo que no te has dado cuenta. No, no te había visto. ¿Y voy a adivinar tu nombre o tú me lo vas a decir? Me llamo Romina Ferrer. ¿Y qué tal tu nueva casa? ¿Bien? Está bonito. Tus papás han de estar muy contentos. Vivo con mi papá solamente. Ay, y yo vivo solo con mi mamá. Igual y un día los presentamos, quien quita y se hacen novios. Mi mamá está soltera y aparte está súper guapa, ¿eh? Sí, papá jamás va a andar con tu mamá. Qué presumida me cae. Hola, mi amor. No, 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 no. Estás todo sudado. Espérame. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, ma. Hoy traté de platicar con la chava que se acaba de mudar a la casuta grande de la esquina. ¿Trataste? Sí, es que es bien rara. Es nueva en la escuela y en vez de querer hacer amigos, de plano no habla con nadie. A mí solo me dijo que vivía sola con su papá y... Y tú le dijiste que vivía solo con tu mamá y que a ver si nos presentaban, ¿no? ¿Y cómo supiste? Sí. Ay, mi amor, porque conozco a mi gente. Yo sé que tú quisieras que yo saliera con alguien. Mamá, es que no me gusta verte sola. Estás muy bonita y estás súper joven. Y estoy perfectamente feliz como estoy. Y no me siento sola. Te tengo aquí, tengo mi trabajo, me gusta ir a correr, mis libros, mis clases de yoga. Mi vida está completa así como está. Bueno, claro que si me encuentro con alguien de quien me enamore, pues no rechazaría la idea. Pero... Pero no te preocupes por mí, mi amor. En serio, que estoy bien. ¿Y qué tal? Y si el papá de Romina está súper guapo y te roba tú... Así estoy. Bien, ya me caí. Hola. Hola. ¿Podemos hablar? Sí, dime. Si te digo algo, ¿me juras que no se lo dices a nadie? Te lo juro. ¿Qué pasa? Es que... Mi papá es... Él es... Es que... ¿Cómo? Sí, es que... ¿Ves por qué no hablo con nadie? Porque todos reaccionan igual, todos me rechazan. No te puedo negar que lo que me dijiste me dejó quieto, pero ni siquiera te esperaste a ver qué te contestaba. ¿Para qué? Ya sé que me vas a decir que mi papá es un asqueroso, que vivimos el pecado, que de seguro yo... ¡Ey, ey, ey! Yo no pienso eso. ¿No? ¿En serio no te importa que mi papá sea gay? No, no me importa. Aún así, te pido que no le digas a nadie. No todos entienden. No te preocupes, Romy. Conmigo tu cigareto está salvo. ¿Qué tal, Olga? Hola, hija. Hola, papá. ¿Cómo te voy? Bien, muy bien. Todo marcha muy bien en el trabajo. Pero... Algo te preocupa. Te conozco perfectamente bien. Sí. Me hablaron de tu escuela. ¿Hubo algún problema hoy? No. No. Yo no hice nada. Es que la directora me marcó y me dijo que le urge vernos mañana mismo. Esa era de gol, ¿eh? ¿Cuál de gol? No lo hubieras metido. Era de bañerle. Te la di para yo. Sí la fallé muy feo. Sí, sí la fallé, está muy feo. Fuiste tú, ¿verdad? Eres un traidor, un chismoso, un hipócrita, yo... Oye, 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 ¿de qué estás hablando? Le dijiste a medio mundo lo que platicamos. Yo no dije nada a nadie, ni siquiera se lo dije a Pato. Él es mi mejor amigo. No, 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 él no me ha dicho nada. Solo me dijo que ustedes habían platicado y que estabas tú muy contenta. Yo ni siquiera sé de qué están hablando. Hoy la directora nos mandó llamar a mi papá y a mí. Y estoy suspendida hasta que decidan qué es lo que van a hacer conmigo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué va a ser? Porque ya toda la escuela se enteró de que mi papá es gay y al único que se lo conté fue a ti. Pensé que eras mi amigo. Que podía confiar en ti. Pero yo no dije nada, tienes que creerme. ¡Eres un traidor, Romina! Deja, 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 deja. Que se calga un poco. Pato, tú me conoces. Sabes que yo no haría algo así. Claro que te conozco, yo te creo, pero está raro. Qué lío. ¿Y ahora qué voy a hacer para que me crean? Mi amor, mi amor, vamos a esperar a ver qué decide en la escuela. No todo está perdido. ¿Pero qué es eso de que lo están considerando, papá? Eso es peor que haberme corrido como en las otras escuelas. ¿No entiendes? Perdóname, mi amor. Siento, siento que te estoy echando a perder la vida con todo esto. ¡Véjame sola, papá! Ahorita quiero estar sola. Entienda que esto es muy irregular, señor Ferrer. Debemos pensarlo. Lo que es irregular, maestra, es que ustedes discriminen de esta manera. Bueno, es que es un mal ejemplo para nuestros alumnos. ¿Qué? Maestra, estoy segura de que si se diera la oportunidad de conocer a mi papá, cambiaría de opinión. Lo siento, pero yo no puedo hacer otra cosa. Algunos papás ya vinieron a quejarse. Papás que han aportado dinero a la escuela, supongo. Tranquila, hija, tranquila, déjalo. Bueno, solo le pido un poco de tiempo para deliberar. Eso es todo. Mire, maestra, vamos a esperar a saber su decisión. Porque ya estamos cansados de ir de un colegio a otro. Pero solo le digo una cosa. Si necesitan deliberar sobre este tema, hay algo que no está bien en esta escuela. ¿Qué pasó, mi amor? Tú no me lastimas. Al contrario, has sido el mejor papá del mundo. Sí, mi amor. Lo que pasa es que yo pienso que debí... ¿Debiste qué? ¿Seguir pretendiendo? ¿Tratar de llevar una vida convencional? Sí. ¿Hubiera sido una vida del infierno? Tú siempre me has dicho que uno tiene que luchar y verse felicidad. Y Carlos es la tuya. Tú eres mi felicidad antes que nadie, mi amor. Eso lo sé. Pero también sé que Carlos, tú y yo, podríamos ser una familia muy bonita. Cásate con él, papá. No sabes cuánto me ayuda que me digas esto, pero... Pero vamos, poquito a poquito, ¿sí? Primero esperemos a que se arregle el asunto de tu escuela y luego ya veremos. Buenas noches. Venimos a buscar al señor... ¿Quién es, Olga? Señor, buenas noches. Soy Héctor, amigo del colegio de su hija. ¿Amigo? ¿Amigo? Los amigos no se traicionan. Espera. Péndese a él y Romy. Yo no le dije nada a nadie. Romy, deja que el muchacho se explique, por favor, mi amor. Perdón, buenas noches. Soy Irene, mamá de Héctor. Espero que no piense que esto es una imposición, porque ya sé que es tarde y... No, 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 no se preocupen. Estábamos terminando de cenar. Mucho gusto, yo sé, Juan. Pues, hola, mucho gusto. Romy, yo no fui con la directora, debes creerme. Bueno, quisimos venir para que supieran que también nosotros estamos indignados. ¿Por el hecho de que mi papá sea gay? No tenían que haber venido a decirlo. No, 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 Romina, no es por eso. Estamos muy molestos por la decisión que tomó la escuela de suspenderte. Nos parece injusta y totalmente retrógrada. Mira que discriminar así, eso se lo dejo a las anturronas chismosas de la colonia, pero no a las autoridades de una escuela, por Dios. No fui yo el que fue con la directora, señor Ferrer. Tiene que creerme. Estamos aquí para que sepan que tienen nuestro apoyo incondicional. Entonces, ¿qué pudo haber pasado? Lo único que se me ocurre es que alguien escuchó y fue con la directora. Claro, claro, y ese alguien salió corriendo a decirle a la directora, claro. Eso pudo haber pasado, hija. Yo le creo a Héctor, mira, que tenía el valor de venir aquí a la casa. Después del jefe, que le dije hasta de lo que se iba a morir. Mírenlo, ahí va el gaisito. No sean tarados, yo no soy gay. Te llevas con la lesbiana de Romina, ¿no? ¿De dónde sacaron que Romina es lesbiana? Pues viviendo con un papá marica. ¿En serio que por gente como ustedes tres, el mundo está como está? Ya se te están pegando las mañas del papá de tu amiga. Marica. ¡No te las tienes! ¡Dale, dale, dale! Gracias por ver el video.